Oye, tienes que ver esto. En medio de una temporada turbulenta para los Toronto Blue Jays, una figura se ha levantado con fuerza arrolladora. Vladimir, el equipo canadiense se preparaba para una inevitable reconstrucción. Guerrero decidió escribir su propia historia de grandeza. Con cada swing poderoso y cada hit crucial, el toletero dominicano se ha erigido como el faro de esperanza en un año marcado por cambios drásticos. A pesar de que los Blue Jays abandonaron la lucha a mitad de temporada y cambiaron a jugadores clave pensando en 2025, Guerrero Jr. ha brillado como una supernova. En su sexta campaña en grandes ligas, ha dejado huella con 195 imparables y 30 cuadrangulares, mientras que su promedio de bateo de 324 lo sitúa entre los mejores de la liga. El inicialista no solo ha impulsado 102 carreras, sino que también ha alcanzado un hito histórico al convertirse en el jugador número 12 en la historia del equipo, con 500 carreras impulsadas. Guerrero ha demostrado ser más que un pilar en la ofensiva de Toronto. Es el símbolo del poder y la constancia en medio de la adversidad. Aún con la mirada en el futuro, el presente de los Blue Jays se sostiene sobre sus hombros. Gracias por llegar hasta el final del video. Dale like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!